¿Qué es el amor? Eeeeeee Amor A ver, por favor Estoy empezando a recordar Por qué no me gustaba ahora ¿Cómo se sube un reel? ¿Eh, Paula? ¿Me predices a mí que nunca he subido uno? ¿Vamos a...? Pues... Pues nada, tendré que seguir grabando Eeeem... Porque mi Instagram no quiere subirlo Eeeem... ¿Sabéis que me gustan las patatas fritas? ¿En serio? Me gustan mucho las patatas fritas Paula, no me hables Porque ahora mismo Ahora mismo Es como si estuviese hablando solo Técnicamente estoy hablando solo Así que venir y así no será así ¿Ahora funciona? ¿Ahora funciona? ¿Ahora funciona? ¿Ahora funciona? ¿Me dejas... ¿Me dejas ya subir al reel? Eeeem... ¿Insta? ¿Qué me imaginas, tío? ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Cómo que añadir más clips? ¿Que no quiero añadir más clips? ¿Ahora sí? ¿Pero qué me gusta? ¿Amén? ¿Cómo que... Espérate? ¿Hola, Will? Espérate... ¿Cómo funciona esto? ¡Will! ¿Te has subido algún reel? ¿Alguna vez? Yo es que los subo automáticos Yo, manual, este es el primero que subo este año ¡Que no me deja! ¡Uy! ¡Que no me deja! ¡Que no funciona! ¡Que te ha roto! Me pone... ¡Añadir clips! ¡Pero yo no quiero añadir clips! ¡Instagram! ¡Suéltame el brazo! ¡Por favor! Que no, que no Añadir clips Y me devuelve otra vez aquí Pues yo que sé Voy a hacer uno de 15 segundos, a ver He hecho uno de 30, no me ha dejado Me ponía que no se quede clips el caso Joder, se me ha olvidado lo que iba a decir Espérate Iba a subir uno de 30 segundos Por lo que sea, no me ha dejado Así que, uno de 15 y dejo que se termine Y a ver que mierda pasa En la mierda seca de mi perfil Tenéis el Discord, entrar en el directo Venga, hasta luego Pasa buena tarde Y me sigue saliendo lo de añadir clips Pero si no Si no caben más clips No caben más clips ¿Dónde le meto clips? Pues yo, pues... ¿Yo weeks? Si no me voy a dejar Hago una historia normal, ¡yes ha tomado por culo! Es que, no lo voy a dar Vamos a dar NoUD Si no, voy a dejar No, no, voy a dejar No, voy a dejar No, voy a dejar Sí. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el caso, voy a estar en directo, así que entrar en mi perfil. Entrar en el Discord. Una vez que entré en el Discord, entré en el directo. Importante, el Discord. Hay buena gente. Ala, estaba por culo. Ya estoy cansado. Ya estoy cansado. Me cansó de la vida muy rápido ahí. No sirvo para Instagramer. No me gusta Instagram nada. Uf, qué asco de plataforma. Aquí se nota quién es la que sube más historias en Instagram y quién coexiste en Instagram. Yo subo memes en Mejores Amigos y ya está. Y ni eso. ¿De qué no veo una historia tuya de Mejores Amigos? Porque es que no subo nada. Buena gente y después nos conocen. Ahí está la gracia. Yo digo buena gente. Pero ya está. Luego nos conocen nosotros y dicen, esta es la buena gente. Bueno. Pues mira, vamos a poner una bomba. Vamos a jugar. Somos una gente de corazón. ¿En normal? Porque me da miedo. Y pongo... Lobitruco. Done. ¿A que tienes trucos? No. ¿Por qué me dices Lobitruco? Lobitruco porque va a ser el truco del lobo. Que va a ser no enterarse una puta mierda como tenga Lore. Y esté escrito en un inglés muy de pueblo. Vale. No, ojalá. ¿Eh? No, mi amor. No, no, no. ¿Qué? Vale. No entiendo. El caso está... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver. Creo que tendrías que ir... Buah. Quiero hacerlo, ¿eh? ¿El qué? ¿Llevas estos días echándole curro, Will? A ver, que por cierto, se me desconfiguró por completo el audio. Así que voy a necesitar ayuda. Pau, habla. Hola. Bueno, el caso. El que me he perdido. Le dije si salgo, pero yo no me he enterado. Vale, un segundo. Porque no estoy viendo. Espérate. ¿Habla? Bueno, eso. ¿Qué? ¿Qué estabais diciendo? Que yo no tengo el directo abierto. Un segundo. Eh... O sea, tú eres... No, no. O sea, soy yo y Pau está saturando más todavía. Es lo que estoy... Es lo que estoy remediando. Hable usted, Pau. Oli. Vale, sigue saturando, que flipas. Oli. Claro, es que como te puse el 150 porque un día de repente no te escuchábamos, ninguno. Habla ahora. Hola. No, no, coño. Pero habla... ¿Cómo hablarías de normal? Bueno, pues eso hablaría así. Hola. Vale, ahora más o menos estamos los dos a la par. Vale. Vale. Perfecto. 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 ¿Sería un fighter? Bueno, un miner a tope. Lobo. Esta es la historia de lobo. Una cosa. Hemos dejado lo del server de Minecraft. Mira, me han tocado tanto los cojones que he dicho. Toma por culo. No hay server de Minecraft, gente. Mi paciencia ha podido. Que le den por culo al Minecraft, a los mods y a la madre que los parió a todos. ¿Por qué te quedas callado? He dicho, ¡tomfada! Pero es que estoy en la intro, coño. No pasa nada. No tire voces ni nada. Es todo escrito. Ah, bueno. Pero... Es que recuerda cómo soy yo con otros idiomas. Me tengo que callar y leer. Si no, no me entero. No, no, sí, ya ha pasado. Ah, bueno. ¿El qué? Ande. Esto no. Esto se llama... Que me he duchado normalmente. Me pino para atrás. Pero hoy me ha dado pereza. Ah. Esto soy yo. Esto soy lo que hago. En el juego. En el juego. En el juego. Entiendo. Tabula. Para darte cuenta que tienes poca cosa. Tira para acá. No puedes. Tira para allá. No puedes. Ah. Esto que se supone que es. Pa' delante He visto una flor Pero pues mira, si tengo un pico creo que para usarlo por aquí A lo mejor Lord Lord ¿Cómo? Ah, hostia, claro Vale, ahora tengo un pico Una flor que es, literalmente la flor Es una linterna Me interesa No Este juego Es más Terraria Es un juego más parecido Al estilo terraria, ¿vale? No tengo pala Así que supongo que esto que parece Aquí hay algo que hace brilli, brilli ¿Por qué hace brilli, brilli? ¿Qué eres? Es el zombie bomber de insurgencia El zombie bomba Que va como Mario Ah Hostia, eso es super meme Me recuerda al Dofus Me suena muchísimo el Dofus Voy a buscarlo en Google Porque creo que lo jugué en su época En efecto Esto lo jugué yo en su época De Peque Un lobo chiquito Un lobito Chiquitito La estrella me recuerda Al Stardew Que me persigue Una seta Mira, más que el terraria Me diría que es una mezcla Entre el terraria y el Stardew Que me persigue Que me persigue una seta Gilipollas Con Pepper Mes Esto no se abre Ni se rompe Ni nada Ay, joder Qué susto me ha dado Vale Vale Esto es pegajoso Entiendo Vale Pillo Otra flop Yo entiendo Yo entiendo Que todo esto Es lo importante O sea Era adictivo Sí, sí, sí Tu madre Cómete Lo que sea esto Ah, bueno Vale Entiendo ¿Y cómo me curo? Comiéndome la set Ah, bueno Jaja Soy flipollos Si Si miro Lo que tal Me dice lo que me cura Y lo que tal Entiendo Ok Las setas Me curan Por un tiempo ¿Me puedo tirar al agua? No Aquí hay algo No sabe nadar Hay una seta Ya ¿De aquí no es De dónde vengo? Sí Vale A ver Daré por hecho No me puedo poner Por algún casual Esta flor En algún lado En la cara Por ejemplo Ah No Pero puedo hacer antorchas Me sirve Te sirve Así mejor Así mejor Claro 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 Creo Que podías comerte La flor La que brilla Sí Sí Porque ponía Pero me da Que brillo Por un minuto Y te da Uno De De comida No No me Prisas Prisas ¿Eh? Prisas ¿Cómo que prisas? ¡Brisas! Ah Mira Si algo he aprendido De los juegos Donde puedo romper Todo Es que Si algo parece Que puede haber un camino Lo rompes Y creas tú El camino ¿Sabes? Sepo Porque ¿Para qué Para qué vas a seguir Un camino prefijado Cuando puedes crearlo tú? ¿A qué A qué bien? Esto peta Es muy pálida Acercarme Lo voy a acercarme ¿Explotes? Pues me ha dado Slime normal Albion online Pues Escúchame Fuera 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 bromas Estuve Me salió un vídeo De Del albion ¿Vale? De Albion no es tan meme Como parece Y lo que me pareció Es Que Es un juego Es un juego Tan meme Que Que Hay mucha gente Que se lo toma De pasión en serio O sea No lo he escuchado ¿Eh? No he escuchado sobre él Esperarse ¿De qué va? Un momento No No hagas el meme tú Quiero hacerlo yo Conmigo Un segundo No, no, no La voy a leer yo A la public Albion online Es un MMORPG No lineal En el que Escribes tú Tu propia historia Sin limitarte A seguir el camino Prefijado Explora un amplio Mundo abierto Con cinco biomas Únicos Todo Todo cuanto Hagas Tendrá una repercusión En el mundo Con su economía Orientada Al jugador De Albion Los jugadores Crean prácticamente Todo el equipo A partir de los recursos Que consiguen El equipo que llevas Define quién eres Cambia el arma Y la armadura Para pasar de un caballero A mago O juega Como una mezcla Entre ambas Aventúrate En el mundo abierto Y haz frente A los habitantes Y las criaturas De Albion Inicia expediciones Y adiéntrate En las mazmorras En las que encontrarás Enemigos aún más difíciles Enfréntate A otros jugadores En encuentros En el mundo abierto Lucha por territorios O por ciudades alternas En batallas tácticas Relájate en tu isla Gremio No, Tria Que no Que preguntes hoy Preguntes mañana Preguntes pasado No No Alia Se juega En ocasiones Muy concretas No Todo es mejor Cuando se trabaja En grupo Musiquita Avéntrate ya En el mundo De Albion Y escribe Tu propia historia Eso es Albion Es que Por cojones Te has tenido que comer Algún anuncio No Nunca Nunca Que es esto Que es esto Esta vivo Estas muerto Estas vivo Pues mira No se si estaba vivo Estaba muerto Pero Lo he terminado de matar Que no A mi me salían anuncios Del Valorant Y de cosas así Y a mi antes Me salían Un fancams ¿Qué significa eso? Que es un fancam Ay que me muero Yo me explico Que es una fancam Es que Me ha sonado Muy extraño Es que Es del mundo Kpop Sabes Así que Seguro que No te ha salido No Algo del Only fans Only fans Pero con chinos ¿Cómo que chin? Con chinitos Chinitos En plan En los conciertos Pues se creaban A cada A cada Integrante Y eso Son las Fancams Que te salga Solo El vídeo De uno Una fancam Ah Bueno Pues la verdad Es que Es que Suena un poco A only fans También Que yo no Cada uno Se hace las pajas Con lo que quiere Vale O sea Ala Ala Va el otro Ala Va el otro Ala Va el otro Lo peor Es que Más de uno Y más de uno Si Por eso Lo he dicho Lo he dicho Como broma Pero no tan broma Que a todo esto Hace que no me salga Una fancam En anuncios Dos años Mínimo Eso me está Eso era Paula 2019 2020 2020 Lo dices Como si hubiese pasado Tanto tiempo Es que En Paula 2020 Era un poco Recelente No Coño Le gustaban Cosas Sin más Ya Para mi Concre... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Goldo? Nope Nope Yo estaba muy tranquilo ¿Cuántas plantitas? ¿Te vas a hacer un coque? Eh... Ala Y lo tranquilito Que estaba yo Regalando mis plantitas Señor O... Bueno Cosa Podemos ser amigos No es una cosa Es un ser vivo Por favor Respeta la naturaleza Un slime Cuenta como ser vivo Sí Tú le ves con vida Está vivo Si tiene vida Si tiene vida Está vivo Buen punto Lo que ya no está vivo Soy yo Te iba a decir eso Eh... Bueno Eh... ¿Esto qué es? Bueno ¿Te imaginas que matando esas cosas gordas? ¿Por qué? Este es un juego de jefes Eso sí que lo sé Lo que no me esperaba Es que literalmente El jefe estuviese Tan poco cerca Tan cerca Es que este salta encima Escúchame Tiene que haber un dash El muy fillo de puta Tiene que haber un dash Sí Vale Lo que tenga En la mano No lo pierdo Vale Vale Hay que quedarse con eso Lobo Están pidiendo un discurso motivacional Para que Will Haga una granja De totems ¿De totems? De totems Vale Es que hoy no Me siento No me siento muy Luzu 2015 Ni JP Da igual el año Eh... Espera Luzu solo 2015 Ah Ya Es que cuando La última vez que vi algo suyo Era en 2015 Bueno, vale Perdón Sigue haciendo la gilipollecesa ¿El qué? Pues eso No, pero... Lo típico de cositos Ah, sí Luzu Luzu en Squid Games Adoro Me dio toda la pena que muriera Tengo que conseguir Tengo que conseguir Mi cadáver Una vez que lo consigo Huyo ¿Ves? Ya está Ya he conseguido Todo lo mío Eh... Tienes dos ¿Para qué se miran las zonas? Ah, de decoración Te puedes crear tu propio cementerio Halo He muerto tantas veces Aunque técnicamente es Mi cementerio Por eso Halo Mira Este es mi cementerio De cuántas muertes he tenido Vale No sé por qué Pero tiene toda la pinta De que esta parte Va a ser como super mega Importante Así que La voy a iluminar bien Para saber Para saber lo que tengo Dbait Ahora Ahora Esto es piedra Grande No Es tierra Debe Dirt Dirti vettin Dirti vettin Lo segundo que voy a hacer es Hacer un camino recto ¿En serio? ¿Qué? Ah, vale, lo que ha puesto Me siento timada ahora mismo Pero yo a mi ally no lo voy a matar, ¿eh? ¿Para qué vas a matar? Pues que le quiero muso Por eso digo que ¿para qué la vas a matar? Por eso Y el pobre está abandonado en el culo del mundo Vale, ya tengo mi pasillo maravilloso Para nada estético, pero funcional, ¿vale? En verdad es muy aestético ¿Eh? Sí No sabíais lo que significa aestético, ¿verdad? ¡Cristales! ¡Cristales! ¡Cristales!